Y estamos en el Gran Premio de Europa, hoy es viernes y hemos hecho los entrenamientos, los primeros y los segundos. Y vemos a Sauber, que está bastante fuerte, porque Maldonado ha hecho un gran tiempo en la primera sesión, y también Kobayashi, en la siguiente. Todos en un pañuelo, porque veíamos que en dos décimas del segundo al noveno, en la primera de libros, estaban todos pegados. Y la pista está muy deslizante. Hemos visto a muchos coches blocar, necesitar muchos más metros, girar, y en esta última sesión, Pedro ha tenido un pequeño talk, que luego nos contarán perfectamente, pero bueno, es que la pista está muy deslizante. Y vamos a ver, porque los neumáticos están sufriendo, ayer hice 38 grados y hoy al menos un poco más de viento. Ojo con las ruedas este fin de semana. Mañana os cuento.